El menos ya más. Bueno, no sé, vamos a... Yo voy a tocar la de la pelotuda. Yo no voy a tocar la pelotuda. ¿La de la pelotuda es toda ella? La de la pelotuda es todo. Con pezones más caros. Pues ya. ¿Qué hace calor para ellos? El pelo caminando. ¿Avisar cuando se acaban los tragos? Ahora que casi ni pelés, me da por escribir. Me vuelvo loca frente al pecado, queriéndote y borrando frases que no me atrevo a exponer a la vista de todos, de alguien, de mí. Me desojo los ojos para hacerlos ojeras, para que amistadse, no los miras de cerca, con esa frecuencia que hablaban los tuyos. Les preocupo mis tildes, mis comas, mis puntos suspensivos. Un día de estos terminaré siendo falta de ortografía que nadie puede evitar. Ya no tengo la sensación de poder crear magia que ofrecen despertares, de ser tu frase perfecta, de ser delativa del poetismo aplaudido. Que a veces duele, ya no importa. Se me caen las paredes, estivo en ellas. Un sombre, tan movida, desconcertada de tiempo. Se entra en tres manos con metáforas sombras sin destino. Queríamos ir a los árboles. Yo, quería ser árboles. Acuérdate. ¡Bien! 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 Puedo saltar sobre el pleno, desearte, me quiten en tu labios, al pesar. Puedo es eterna, puedo alcanzarte, y si era madrugada, como la tarde, me pierdo en el sueño, me desvanece, ya no es suficiente, no te faltan flores, me sobra esta risa, me faltan tu huellas, me lo desnuda, y yo lo riendo, y me sabe al té que preparamos hace tiempo, me quedo dormida, mientras me analizas, es triste porque el tiempo, borro las premisas, y ahora me falta correr, me sobra esta risa, me faltan tu huellas, y ahora me faltaевой, y ahora me faltaRes words. ¡Ay, ay!